¡Hola amigos! Bienvenidos al canal, en este vídeo vamos a ver lenguaje C y en especial vamos a comenzar con operadores. Recuerden que este vídeo pertenece a una serie de vídeos que estoy haciendo y si quieren ver todo acerca del lenguaje C les dejo aquí la lista de reproducción donde podrán ver todos estos vídeos. Y ahora sí comencemos con operadores. Los operadores nos sirven para realizar operaciones y como lo vimos en un vídeo pasado de algoritmos, los operadores se clasifican principalmente en los operadores aritméticos, los comparadores o también llamados relacionales y los operadores lógicos. En este vídeo y los siguientes vamos a analizar más operadores que podemos encontrar con frecuencia en el lenguaje C y también en otros lenguajes de programación y comenzar explicando los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos nos permiten realizar operaciones entre operandos. Estos operandos pueden ser números constantes o variables y es importante mencionar que el resultado de una operación de operadores aritméticos siempre es un número y los operadores aritméticos son los siguientes. En esta tabla pondré de este lado el operador aritmético y de este lado la operación que hace ese operador aritmético y son cinco los operadores aritméticos. El primer operador es el símbolo más, este símbolo más hace la operación de suma en dos operandos, el operador del signo menos hace la operación de resta, el operador de asterisco hace la operación de multiplicación en nuestros operandos y el operador de una diagonal hace la operación de división y por último el operador del símbolo de porcentaje hace la operación de módulo y este módulo es el que les podría causar algún conflicto ya que el módulo es el residuo de una división y en la solución de diversos problemas el módulo es decir el residuo de una división es muy útil por eso es parte de los operadores aritméticos que tenemos aquí. Ahora bien existe una jerarquía de operadores aritméticos ya que recuerden que al programar escribimos por líneas por sentencias y a veces queremos hacer más de una operación en una línea pero se debe respetar la jerarquización. En este vídeo sólo veremos la jerarquización de los operadores pero más adelante veremos otras jerarquías cuando ya se respeta subexpresiones de una expresión así que es importante que continúen viendo la lista de reproducción. Esta es la jerarquía de los operadores aritméticos y bien esta jerarquía de los operadores aritméticos se debe respetar la jerarquía que tenemos aquí donde tiene una mayor importancia el de hasta arriba y el de menor importancia es el de hasta abajo y se debe aplicar de izquierda a derecha justo como se escribe el código y si una expresión contiene subexpresiones entre paréntesis éstas se evalúan primero repitiendo la jerarquía de los operadores aritméticos va de más a menos siendo el más importante el signo de asterisco que es el de multiplicación seguido del de división que es una diagonal seguido del de porcentaje que es el módulo y por último los menos importantes son el símbolo más que es la suma y el símbolo menos que es la resta. Y bien estos son los operadores aritméticos con su jerarquización en los siguientes vídeos veremos más operadores porque tenemos los operadores aritméticos pero simplificados y los operadores de incremento y decremento así como también los operadores de expresiones lógicas y los operadores relacionales entre otros continúen viendo la lista de reproducción que se los dejo al final de este vídeo y yo me despido por ahora gracias por verme y los veo en el siguiente vídeo. Bye!